Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Minecraft, pero de tranquis. Y de zombies. Y de mineshaft. Y de miedo, y de mineshaft, y de todo, tío. Y de seticas. Cagao. De dos. Cagao. Ahí la valli, tío. ¿Ahí hemos ido? Ya no sé ni... Hemos ido por tantos sitios. O sea, ¿está lavado? ¿De dónde ha salido? A verla. Yo creo que estaba ahí. De hecho, el mob spawner... No, no estaba por ahí. Yo creo que esto es para dejarlo. Para venir... Yo qué sé. Cuando te aburras, cuando tengas insomnio, cuando te de la tos, te vienes para acá y sacas hierro. Sí, ¿no? ¡Guau! Mira, vamos a salir... O sea, esto sigue tan oscuro. Sí, sí. Vamos a ir al turrón. Que aquí nos perdemos, ¿eh? Espérate, espérate. Rappé, ¿dónde te has ido? Uy, 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 uy. Estoy demasiado lejos, Psycho. Vale, vale, uf. Mira, por cierto, vamos a sacar un pelín de madera de aquí. Si no, tendremos que talar árboles luego. ¿Te parece? ¿Y eso nunca? Para hacer los carteles. Vale. Viva Greenpeace. ¿Greenpeace? Greenpeace. ¿Cómo me jodís la tela de araña, tío? De hecho, bueno, creo que casi que mejor es... Mira, es que claro, cuando talamos esto nos cuesta lo mismo que talar un tronco y el tronco nos da cuatro de madera. Y esto solamente nos va a dar uno. Entonces vamos a ir a la trampa de golems, a la granja de hierro. Talamos los árboles de los alrededores, pillamos un poquito de hierro y preparamos todo lo que es la trampa esta para... Para zombies. Vale. Que tú ya sabes cómo se hace. Es la típica de caída, ¿vale? Que la gente seguro que la conoce, vamos, muchísimo. Pero yo hace tanto, tanto que no la hago que... Si no, yo te ayudo. Tú no te preocupes, ¿vale? Cuenta conmigo y con mi sabiduría. Con tu arco. Uy, estamos haciendo un bucle, ¿eh? Aquí ya hemos estado en la pelada. Me dice que confiar en las antorchas. Ya, pero claro, seguro que no la has puesto en ningún momento cruzada ni nada, ¿no? Yo no te aseguro nada. A ver, me voy a asomar por aquí arriba. Perdón, que he desnudado. Me de repente me ha dado un picorcillo. No. Luego lo edito como suelo hacer. Tú ya sabes. Luego lo edito. Voy a borrar justamente, justamente, tu... Que, por cierto, me recuerda a... El Rubius, ¿vale? Subió un vídeo que... Porque a mí... ¡Uy, uy, uy! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Eso qué es zombie! ¡Ah! Lo que pasa es que como hemos iluminado tanto, no encuentro el sitio donde hacer... Oye, que me está pegando todo desde la pared. ¿Eso qué es? Me está pegando por la pared. ¿En serio? Que te reviento. Ya no llevas peto, ¿eh? Revientalo, revientalo. Hay otro al fondo, hay otro al fondo. Se te ha roto el peto, Psycho. ¿Ahora sí? Sí. Pues me... Me la... Me peto. No sé. Y entonces es un chiste, pero no... Te has roto el peto, pues te la peto. Es que, claro, queda fatal. Porque yo quería... Yo a mí mismo, pero claro, no puede ser. Bueno. Es sábado, es sábado. Eso, que... La gente lo entiende. ¿El qué? La gente lo entiende. La gente lo entiende. Qué bien vídeo del Rubius, tío. Que me gusta verlo por el montaje que tiene. Porque la verdad es que el chaval... En los montajes se lo curro un montón. Sí. Es un maestro. Mira, la de arañas está aquí. Bueno, esa para el postre. Esa para otro día. Sí, que sí, que perdona, que te he cortado. Ah, que esa era de arañas. Vale, vale. Hostia, es verdad. Pues mira, sí que hemos pasado antes por la araña que era de zombies. Por ahí no era. Paso, paso. Ah, se escucha, se escucha a los zombies. A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí ya es seguro. Sígueme, Saiko. A ver, a ver, sígueme. ¿Qué decías del Rubio? Pues, aquí está. Subió un vídeo en el que estaba jugando a Fortnite, no sé qué, no sé cuánto. No sé, bueno, el vídeo tampoco lo vi entero. Pero resulta que se escuchaban de fondos unos sonidos fantasmagóricos como de alguien hablando de vez en cuando, diciendo alguna palabra, así suelta. Él estaba jugando solo, ¿eh? Pero se jugaba algo raro. Bueno, pues tuvo que ponerlo en los comentarios. Y yo decía, chavales, que es que se escuchan unos ríos fantasmagónicos, pero es un colega que me dejé el team speaker abierto. ¿Qué cabrón? ¿Vale? Y era un chaval que se había dejado el micrófono abierto mientras estaba el tío por su casa haciendo cosas. Ah, vale. Y se le escuchaba de fondo, pues a lo mejor hablando por teléfono o a lo mejor estaba, yo qué sé, roncando, durmiendo. Yo qué sé, ¿sabes? Que ni siquiera era algo voluntario que hiciera el chaval, ¿no? No, pero claro, como tú estás capturando el juego, a lo mejor no te das ni cuenta. Qué guapo. Y está ahí muy, 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 muy bajito, pero en la edición se le vino arriba. Y él dice que tuvo que intentar, minuto por minuto, borrar esos momentos donde se escuchaba la voz fantasmagórica. Eso es morir. Pero claro, a algunos se les escapa. Claro, claro. Está guapo, está guapo eso. A mí me ha pasado alguna vez de esto de dejarte, yo qué sé, pues eso. Por ejemplo, el Steam. El otro día me llamaron y sonaba un teléfono porque ahora han puesto todas las llamadas por Steam, que no sé muy bien qué historia es. ¿Llamadas por Steam? Sí. ¿Han puesto llamadas por Steam? No lo sé. Yo estaba ahí y estaba ya en la cama con muy poco volumen viendo una serie y de repente empiezas a sonar un teléfono y digo, mi teléfono no es, ¿sabes? Y era del Steam que se me estaban llamando por ahí. Digo, ¿será posible? ¿Algún suscriptor para que suba a Cities? ¿Dónde está mi capítulo de Cities? Esclavo. ¡Tengo de Cities, Rapela! Hostia, qué bueno. Pues, no, no, el, 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 cuando yo jugaba a Rust, sí que, sí que es verdad que Steam ya tenía chat de voz, es verdad, y además grupal, sí que es verdad. Lo que pasa es que tampoco es que fuera muy bueno, ¿eh? Por eso Discord ha pegado tan fuerte, yo creo. No lo utilizo en mi vida. Ya te digo que el sonido es que ni siquiera lo reconocí y sonaba teléfono total, pero es como, pero qué, o sea, qué me está sonando, ¿sabes? Cogí el móvil en la mano y digo, no puede ser, tío. El sonido viene de otro lugar. Tú te has agobiado. Oye, deberíamos empezar a picar, ¿no? Aquí, alrededor de esto, ¿no? Sí, lo que me gustaría es hacer unas escalerillas para salir hacia la parte alta. Pero voy picando yo, ¿sabes? Lleva mucho cuidado que hay lava, ¿eh? Si te fijas, gotea lava. Tienes que estar al quite. Sí, sí. Mira para arriba, hay la trampa de mobs y verás que gotea un pelín de lava. Está la cosa tensa. Ah, vale, sí, sí que gotea lava por este lado, tío. ¿La lava se puede cargar el spawner? Mmm, juraría que no, pero ya... Claro, pero te jugarías algo, te jugarías pasta. Me juego la vida, no. ¿Mil euros te lo jugarías? No. No, ¿verdad? O todo o nada. O la vida o nada. O todo o nada. El canal entero, que vale mucho más de mil euros. Es que por aquí no hemos estado, cabrón. Youtuber. ¡Olo, olo, olo, pero si esto es enorme! Si es que ya da hasta pereza, ¿no? Explorar mal la mesa. Rapela, mira, 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 mira. Mira, 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 mira que hay aquí. Mira para abajo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, contigo. Mira a la derecha. Viene un amigo tuyo. Un creeper. Nada, no puedo llegar. Viene un amigo tuyo. ¡Uy, cabrón! ¡Me has tirado para abajo! ¡Hay dos, hay dos! ¡Cuidado, cuidado, rapela, rapela! Rapela, te defiendo, te defiendo. Me cago en la leche. No, no, puedo, puedo. No, 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 ¿qué dices? ¡Légulas! Lo he matado yo, ¿eh? Lo he matado yo. ¿Estás protegido? Sí, sí, sí. Si explotan, se matan entre ellos. Esa es la táctica. Pues había justo otro debajo, escondido. Dios. Bueno, no, no. Yo te he empujado. O sea, no te quería empujar, te quería dar un susto. Como tú hiciste antes. Yo lo que pasa es que, como es sábado, tampoco me asusto. O sea, no me llega el riesgo. No llego a ese nivel de persona, ¿no? Claro, no me llega el riesgo ahí como para llevar un susto. Es como... Ah, no, creeper, no pasa nada. Ahora vuelvo. ¿Diamantes aquí? Luego vuelvo. ¿Qué dices? No, que si había... A ver, a lo mejor hay diamantes aquí, ¿no? Dale F3 y comprueba la altura. A F3. Sí. A ver, ya le he dado. X, Y, Z, ¿no? La X. La Y, ¿no? 33. 33 no. 33 no va a haber. ¿No? No. Tiene que ser... Creo que estoy casi seguro que fue debajo de la mente. Hibro encantado. Agilidad acuática. ¿Dónde está eso? ¿En un cofre? Aquí. Aquí. Sí, un cofre. Guapo. Pues píllalo. ¿Dónde estás? Semilla de remolacha. Semilla de calabaza. Estoy en la trampa para mobs. Semilla de remolacha. O sea, en la trampa para mobs. Voy a ir haciendo unas escalerillas para poder subir hacia la parte de arriba. Creo que tenemos suficientes. Y yo excavaría un agujero en lo que va a ser nuestra zona de espera, Psycho. Hay que ver hacia dónde. Ah, vale. Espérate que yo voy para... Voy para dónde estás tú porque yo creo que me voy a perder, tío. 50, 710. La casa estaba, a ver, en 10, 580. Bueno, pues por ejemplo por aquí. Me parece correcto. Debería que dejar unos 5 o 6 cubos o por ahí. Estaría la zona de espera nuestra, más o menos. Esto se puede picar bien, ¿no? El suelo este, ¿no? Sí. Sí, pero vamos a hacer la zona de espera. Deberíamos perforar un pelín hacia acá, Psycho. Vamos a hacer una escalera, o sea, una subida por aquí para arriba. Un poco en plan valiente, ¿vale? Pero, ¿y la lava? Bueno, no confiaremos en que no haya lava. Ah, ¿confiaremos? Claro. Pues yo pido detrás tuya. Voy a hacer una escalerilla. Y voy a ir picando hacia arriba. Que no es muy recomendable. Le harás todo el susto. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea un susto, no sé. Que tienes lava en la cabeza, colgado. No, por aquí no. ¡Uy! Grava. Lava no, pero grava sí que tenía. Me ha caído toda la grava en la cabeza. Es que odio la lava. O sea, la grava, la grava. Más que la lava, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué zombie! ¡Un zombie! ¿Pero dónde va a salir este zombie? Te veo, te veo. Bueno, toda la tuya. ¡Oh! ¿Pero dónde ha spawneado este? Seguramente te habrá hecho agro desde muy atrás. Habrá ido... No, no, no. Que va, que va. Creo que en la oscuridad de ahí ha spawneado, ¿eh? Como estamos aquí en el spanner. Puede ser. Spanner. Aquí en la oscuridad, aquí. En el spanner. Spanner. ¿Vale? ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, sigo picando, psycho, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Me da miedo. ¿Rapela? Dime. ¿Esto qué es? ¿Me va a hacer bajar? No, he descubierto una habitación secreta aquí. Yo qué sé. Por cierto, aquí vamos a poner un cubo con agua para caer. Ah, nada, un amarillo, ¿no? Mira, voy a hacer aquí un agujerillo, si te parece, para... Tanta grava, tío. Sí. Para tirarnos luego para abajo, por ahí, ¿vale? Voy a llevar una antorchica en la mano, que siempre es buena cosa, que hace un pelín de luz. Por cierto, es que llevo tanta porque tiene el inventario. Yo también, ¿eh? Yo también. Sí, de todo lo que hemos ido pillando. ¿Usamos estos cofres para meter cosas o qué? Dime, perdona. ¿Usamos estos cofres para meter cosas o qué? Vale, si quieres. Como vamos a trabajar por aquí, por esta zona... O lo rompemos y trabajamos, yo qué sé. No, lo que tú quieras, Eko. Realmente, lo que más te apetezca. Lo que más rabete de. A mí me apetece, tío. Mira, voy a ir subiendo yo para arriba, mientras iluminando. Mientras tú te diviertes ahí con tus cosas. ¿A que sí? Yo aquí, a mi rollo... Uy, será posible. Que se haga una cosa, que se haga la otra. ¿Cómo odio lo del tema de poner las escaleras? Oye, ¿y el vinilo para qué es? ¿El qué? El vinilo es que podemos hacer una especie de reproductor de vinilos. Y suena una melodía. Yo qué sé. Eso es lo que hay, básicamente. Que mola o que no... A mí no me... Bueno, suena una melodía bastante simple. Por la voz que has puesto no te mola mucho, ¿eh? No, es que no le veo... O sea, sí, tiene gracia, ¿no? Pero ya está. Más allá de eso... Como lo de los orfamidas. ¿Sabes? Del capítulo de los Simpsons, ¿te acuerdas? ¡Eh! ¡Eh! Vale, vale, vale. Espameanzos me hagan aquí, ¿eh? Claramente, claramente. ¡Dios! Vale, vale. Vale, espameanzos me hagan aquí, ¿eh? Me he acabado de encontrar uno en el Gepeto que me ha dado una guaya muy rica. Yo estoy saliendo a superficie, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Pero cuánto está subiendo? Hasta arriba. Hasta salir, realmente. Tic, 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 tic. ¿Te acuerdas cuál era la clave para el nombre de los orfamidas? Era buenísimo. No, no me acuerdo, tío. Tiene que ser muy gracioso cuando lo escuche la primera vez y luego cada vez menos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ahí estamos. Y salimos... Mira, justo aquí, la trampa para mobs. Perfecto. O sea, en la trampa, en la granja de gente. ¡Judir! ¿Estamos justo debajo? Sí, perfecto. Si es que ya te digo, el suscriptor que nos lo dijo, dijo, pero ¿por qué no vais? Que va a estar guapo, que hay un montón de cosas. Nos soltó un spoiler en condiciones, ¿no? Como hay que soltar los spoilers. Un rico spoiler, un rico spoiler. Ya que vas, pues a tope, ¿no? Mira, vamos a ir al lado de Fadi. Luego dijo otro comentario, ¿eh? Dijo, eh, que soy yo el del spoiler y tal. Sí, sí, sí. Ya me siento mal, ya me siento mal por criticarlo. Que soy de vuestra quinta, además. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Un viejuno, un viejo bebé. Gente mayor. Gente con más años que un castillo, ya te digo. Gente con más años que un castillo medieval, ¿no? Mira, ¿y esta es la trampa a la granja de hierro? Vamos a hablar de allí, algunos arbolillos que nos molestaban. Aunque quizá debíamos dormir. No, se está poniendo ya la luna. No hay miedo. ¿La luna se pone? Se oculta. Se oculta. Claro. Es como lo de vavor, estribor... Es como el mundo plano gira y esconde la luna. He visto al esqueleto, pero no quiero nada con él. No me interesa nada su rollo. Parece ser que él sí le interesa en mi rollo y me está disparando una flechaza que la estoy viendo pasar peinándome. Te veo por ahí pegarte. Ahora sí estoy aquí. Por cierto, activé esto de los subtítulos. Un creeper. ¿Qué susto me ha dado, tío? ¿Le doy un creeper? Justo en el hoyo este que hay al lado de la arena, ahí delante, hay un creeper. Asúmate, asúmate. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro! ¡Dios! Pero bueno, como ha explotado tan rápido, ya lo tenías tú provocado, ¿no, cabrón? No, no, yo creo que al estar en el agujero... ¡Eh! ¡Eh! Un arquero con botas moradas, ¿esto qué es? Pero si lo vamos a dar en la cabeza. ¿De qué reciben las botas? ¡Ah, la has soltado! Sí, la has soltado, pero son de cuero. Yo no las quiero. Y yo me estoy muriendo. Vamos a ver. Mira, espera. ¿Coge las cueras? Sí, las necesito porque no tengo botas, se me han roto. ¿Qué tienen? ¿Y rompibilidad o uno? Dios. Qué desastre. Impresionante. Venga, vamos a ver si ha dado algo esto. Tiene que haber soltado algo de hierro. Mira, 35 de hierro, psycho. Rapola con botas. Rapola. Rapola con botas. Asúmate, asúmate. Pilla el hierro de ahí. Rapola de Santa Pola. Hostia, ya ves, ¿eh? No tengo hueco. Bueno, da igual, no hace falta. Vamos a talar unos cuantos árboles de por aquí. Vamos a limpiar la zona. Y así conseguimos madera para hacer todos los carteles. Porque vamos a hacer la típica zona de caída por agua. Y hay que hacer lo que suban 24 bloques o 22, 23. No recuerdo. Por ahí. 20... No. Ya tú sabes. Oye, la grava la tiro. Sí, sí, tira cosas. Realmente deberíamos haber pasado por casa a dejar cosas, pero es que da igual. O sea... La grava es que, vamos... No vale para nada. O sea, solamente vale para algunos mecanismos de reston, donde por gravedad te puede interesar que el bloque caiga. Que vaya de retorno, ¿no? Pero ya está. Puedes coger la arena. Ya ves. O sea, solamente está básicamente para que te dé el pedernal. Completamente yurle. Me lo da mojón. La pela. Con todo el disgusto del mundo te lo digo. Me lo da mojón. Sí. Sí, desde luego que sí. A grava no hay más. No sé si han puesto... No, no le han puesto nada a la grava, ¿verdad? No, en el 13 le han puesto a la Soul Sand y al Magma. Pero a la... A la porquería esa no le han puesto nada. ¿Dónde te has ido, Raico? ¿Estás contigo? No, no, no. ¡Ey, ey, ey! No, ¿dónde estoy? Aquí está. Espérate, espérate. Soy yo el único que está trabajando. ¿Dónde estoy? Tú estás por ahí de... De peligros. Rapila. Ah, detrás. Ya te veo, ya te veo. Estoy aquí cortando árboles lo más grande. Espérate, espérate. Yo voy a coger los blancos. Vale. Son los buenos. Tengo ya un montón de ellos, ¿eh? Los blancos... Uh, me he quedado sin hacha. Los blancos nunca crecen en plan desproporcionado, ¿no? No, son muy... Muy iguales todos, ¿no? Muy chiquitines. Mirad, los aldeanos aquí, esclavos. Hola. Esclavizados, pero de tranqui. Míralos. Todo hay un montón de icos. ¿Dónde están? ¿Dónde lo estás viendo? Justo me subió a los árboles estos de aquí arriba. Ahí lo que pasa es que... Ahí han criado, ¿eh? Ahí ha habido... Eso había una orgía ahí. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Claro, por eso ya había golems. Porque estos vinieron alimentados. Y es como que han... Han criado fuera de nuestro control. Hostia. Se le ha ido de la mano. La naturaleza se abre camino como un parque jurásico. Sí. Total. Bueno, vamos para casa a dejar cosas y a preparar lo de la trampa. ¿Qué te parece? No sé, lo que tú digas. Estoy partiendo madera con un filete. ¿Cómo te quedas? O sea, esto es Minecraft, ¿vale? Qué imagen, tío. Qué imagen más triste. Con el filetaco le estoy dando a la madera. Luego te lo comerás tú, rapera, porque yo lo voy a dejar en el baúl, ¿eh? Este filete. No quiero saber nada. De ese filete. Mira, el hoyo este enorme que ha hecho con el creeper. Y vamos para casa. Y deberíamos ir preparando todo lo que hace falta para la granja de carne de zombi. Para los intercambios. La granja de Golem. La granja de Golem. No, la de Golem no. La de Golem está funcionando bastante bien. Hombre, nos da 35. Que es muy poco, pero 35 de hierro sin tener que ir ni a buscarlo. Y a mí me parece estupendamente, vamos. No sé qué te parecerá a ti. Dios, me pones cobblestone por ahí arriba. ¿Qué? Me has puesto cobblestone. Sí, sí, sí. Te estoy ayudando a tope. Yo aquí poniendo tierra para que quedase bonito. Yo te ayudo. Bueno, ahora ya me queda arena. Da igual. No, esto es para acá, ¿no? La verdad sigue los caminos que ha creado el señor Saico. El señor Saico. No, no, no. Uy, es que yo creé ahí otro camino. Hostia, qué bueno soy, tío. Qué culito tengo. Que siempre lo digo. No, no, no. Por aquí andamos perfecto, tío. ¿Me sigues? Sí. Pero nos íbamos para casa. Lo que pasa es que he venido por la otra vía. Es como que dice, no, he ido a Cádiz por el camino de Galicia. Espérate que voy. Aquí, a ver algo que podamos necesitar. Slabs. No. Voy a dejar cosas en casa que esto es un despropósito. Sí. Creo que habría que hacer, en principio, si no recuerdo mal, hemos dicho 24 carteles, ¿verdad? 23, 24 carteles. Estaba cerrando la puerta. ¿En tus narices? Voy a dejar cosas. Llevo un montón de porquerías, tío. La Nentax, ¿dónde la metemos? En el diamante, ¿vale? Que es algo valioso. Hombre. Es donde yo la metería, sin duda. Luego habrá que traer un aldeano para que siga sembrando también. Llevo un poco de oro. O sea, de hierro que he picado todavía. Dios. 40 de hierro. Cristal. Cristal podría haber falta. Madre mía, ¿qué lío me hago aquí, tío? Con tres niveles ya de baúles, chaval. Sí, hay muchas, muchas cosas. Demasiadas cosas. Venga, de hierro. El oro. Por cierto, debería quizá poner a crecer. Lo que pasa es que hay que arar el campo. Bueno, voy a guardar las semillas de melón y las de calabaza por ahora. Y luego si vemos que hay algún aldeano que se entusiasma mucho con el tema de los... Que se entusiasma mucho. Tú ves ahí muy ilusionado al chaval. Mucho. Ahí todo el día preguntando, ¿tenéis melones? ¿Algún melón por ahí? Oye, ¿tení melones? Hacemos una granja de melones ya, si hace falta. Más adelante. Esto para afuera. Voy a dejar el pico de diamante aquí porque lo estoy usando. Sí, pues ahora vamos a tener que picar un montón en realidad. Pues me lo llevo otra vez. ¿Cuál llevas? ¿El de irrompibilidad o cuál llevas? Eficiencia e irrompibilidad. Vale, perfecto. Mira, voy a llevar el de shield touch por si acaso nos hace falta. Como nos hizo falta antes, que no lo podemos usar. Cuando encontremos el diamante aquel. Voy a hacer toda esta manera del taco. Yo sigo usando el mismo arco y todavía no se me ha roto. Y está la barra totalmente negra. Ya, no tiene nada. He hecho unos zorros. Pero no se parte, tío. ¿Estás seguro que se parte sola? Sí, sí, sí. Que te veo muy seguro, eh. Pero yo solo no lo veo partirse. Llevo un montón de cartelicos ya. ¿Cartelicos? ¿Qué más nos hace falta? Cartel. Ah, cubo de agua. ¿El qué? Cristal. Llevo. Llevo cristal. Hierro. Tenemos un montón. Por suerte voy a hacer un cubo o dos. Voy a hacerme dos porque seguro que alguno lo... La lío como aquella vez. Yo tengo un cubo encima. Sí, vale, perfecto. Yo voy a llevar tres. Polvora, pedernal. Estupendo. ¿Dónde pongo la polvora y el pedernal? Porque tú pongo que haya por aquí, pero yo no lo veo. Donde quieras. Realmente en drop si quieres. Aunque... Es que el pedernal... Yo no sé... Nunca utilizo los arcos porque me falta costumbre realmente. No es por otra cosa. Sí, sí. Te lo juro. Tú eres más del salto de la muerte, ¿no? Ahí por delante. El golpe volador. Ataque volador. Ataque volador. Ataque volador. Yo creo que ya estamos con todo. Podemos ir a la zona aquella, si quieres. ¿Vamos? A ver. Voy a coger algo de carbón. Por si hubiera... Hubiese que... Vale. Me parece bien, ¿eh? Muy bien pensado. Por cierto, para... Me gustaría... Porque puede que haya que iluminar, al final. Plantar unos pocos cactus. Porque rompimos el cultivo de cactus que tenemos. Para el tema de... Cuando hagamos la... No lo voy a decir ahora, ¿verdad? No lo va a salir. No te va a salir, no te va a salir el capelado de tu. No llueve. Sí, la granja de caña de azúcar. Para hacerla de color verde, ¿no? Estaría chula. Pintamos la terracota y la podemos hacer. De color verde. Que siempre mola. ¿Se puede hacer? Sí, sí, sí. Está guay. Es que soy un mago del Minecraft. Es un mago del Minecraft. Sí. Desde la beta. Siendo mago desde la beta, ella, ¿eh? O sea, ¿te imaginas lo haces anticipado del Minecraft? ¿Cómo tuvo que ser? Era bastante feote, ¿eh? Por ejemplo, la cobesta antes... Era muy feote. O sea, ¿era muy feote y ahora te parece muy bonito o qué? Es bello. Ahora es bello. Es bello. Pero bello con V o con B. Te cierro. Mira, estos siguen... Eh, ahí veo vagonetas vacías. Aquí había algún problema. Ese de arriba se está enamorando, tío. Esto me va a procrear aquí. No, pero aquí había algún tipo de problema. Algún mob se ha colado en esta zona o alguna historia, ¿eh? Porque hay vagonetas vacías. Ahí mismo hemos tocado la vagoneta también puede ser. Ah, bueno, es posible. Sí, al cruzar por allí le hemos dado un golpe. Eso es muy probable. Dios, que no salgo de aquí. Es que esto está muy mal puesto. Vale. Ya está. Bueno. Esto habrá que taparlo también para que quede un poco más estético, pero bueno. Ey, y se han vuelto a amontonar aquí los setos estos. Que no se aclaran. ¿Qué setos? Los melones estos de aquí dentro. Lo que es que no se caen todavía. Aunque tengan toda esta zona de trampilla, les cuesta llegar al borde y caer. Son un poco... Pero solamente se pueden caer cuando son pequeños, ¿no? Sí, ahora ya no se pueden caer, pero bueno, ya cuando queramos los empujamos y ya está. Cuando nos hagan falta. Por ahora no... Mira cómo te sigue por el borde. Como si fuera un gorila esto del zoológico, tío. Libérame. Ay, que no, que no. Ay, que no, déjame. Otro día. O entra con nosotros. Lo que me está diciendo, entra con nosotros aquí. Sí. Aquí estamos procreando a tope, Rapela. Dice, Rapela, entra, que te vamos a hacer un bebé. No quiero saber nada. ¿Qué sé cómo se hace, Rapela? No quiero saber nada de esa gente. No quiero saber nada de esas cosas. No hay que mirarle a los ojos, tío, a los esclavos. Como los Endermans, no sé cómo Endermans, ¿no? El Enderman te mata y este te hace un bebé, ¿no? Les coges cariño y luego te sabe mal. Es el truco. Ay, no, espérate. Esto era justo al revés, ¿verdad? Voy a hacer un par de puertas para que podamos entrar y salir fácilmente. Ahí estamos. Vale. Pues vamos para allá, Saiko. Vamos a la trampa. Venga, te sigo. ¿Dónde estás? Por aquí. Voy a hacer un agujero. Yo volarco aquí de la muerte, ¿eh? No veas cómo estoy. Voy a hacer aquí un agujero para poner una puerta y que podamos entrar y salir, por lo menos. Por cierto, tengo una pregunta. Dígame. Otra pregunta esta del Minecraft, ¿vale? Sí. El personaje cuando coge el hacha o el pico o la pala o aunque sea, ¿vale? ¿Cómo lo coge? Por la mano, ¿no? Coge el mango, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Tiene trampa? Lo que me vas a decir. Nada, estoy picando aquí para poder caer del tirón rápidamente. Ahora es cuando de repente sale lava. No, no debería haber. Es muy difícil. No creo, ¿no? Lo habríamos escuchado y esto ya es gravilla. Vale, así tenemos una bajada rápida. ¡Uy! Hostia, que me ha asustado. Perfecto. Bueno, a trabajar. Todo el mundo trabaja. Ah, lo que te iba a decir. Sí, dime. Cogen por abajo con el mango, pero cuando cogen el arco, ¿cómo lo cogen? O sea, ¿tú ves a mi personaje cogiendo el arco ahora mismo? Sí, es raro. A ver, disparo una flecha. Pues sí que hace el gesto de como ponerse la manica delante. Pensá que con el escudo puesto. Está bastante bien. Está conseguido. Está conseguido para lo que es Minecraft. Dilo, dilo. Sí, está conseguido. Está conseguido. Vale. Voy a picar toda la base y voy a dejar el cubo de espalmeo flotando, ¿vale? Vale. Correcto, me parece eso. Voy a romper lo que hay por aquí en medio, realmente, los cofres, para que se vayan al carajo, ¿no? Da igual lo que haya, es que para lo poquito que hay dentro, ¿qué más nos da? Realmente. Y voy a dejar una mesa de crafteo y un cofre por aquí, ¿vale? Para ir trabajando. La zona de espalmeo va a ser esta misma. ¿Un cofre doble? La mesa de crafteo te la has llevado tú, ¿verdad? Bueno, da igual. Da igual, no importa, no importa. Sí, sí, la tengo, la tengo. No, me da igual, me da igual. Si es que en mi mundo tengo yo 6 millones. Porque son muy baratas de hacer. Sí, no me acuerdo como era, pero 4 maderas o sea. Sí, maestro de 6. Vale. Por cierto, hay que darle un poco más de distancia a todo esto, hay que abrirlo más, pero bueno. ¿Por qué? Para que tenga más hueco. Pero, ¿por qué? Si no nos pané. Dios. Ay, me ha dado una tos. Te lo estoy contagiando, ¿eh? Cuidado con picar en el techo seco que hay lava justo encima del techo, ¿eh? De verdad. Está calentita la cosa por ahí. Creo que había que hacer 4 para cada lado, si no recuerdo mal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, correcto. 1, 2, 3, 4, hay que romper esta. Tenemos 1, 2, 3, hay que romper una más, ¿vale? Hay que romper esta. ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! No te muevas, no te muevas. Hay un agujero aquí enorme. ¡Qué putada! Pues va a haber que taparlo, ¿eh? Eso nos va a hacer un poco la fiesta, porque va a ser complicado trabajar ahí 3 y 4, vale. Perfecto. Y eso no está ni iluminado, o sea, eso ni lo hemos visto, macho. Claro. Pero, de todas formas, creo que el spawner no le afecta que haya huecos donde puedan hacer spawn otros enemigos, en principio. El spawner genera mobs, aunque haya enemigos cerca. Sí, voy rompiendo un poco más, ¿vale? Y ya lo exploraremos en el futuro, es que me da hasta pereza, ¿sabes? Por cierto, ¿me escuchas muy bien por el micrófono? Sí. Genial. Es que yo te escucho otra vez con el micrófono así como que crujes, ¿sabes? Pero como esto va en tu canal, pues tampoco pasa nada, pero… Ah, vale, pero en mi ESO se estará escuchando bien, ¿verdad? Es que no sé… Sí, 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 es que es una cosa de Discord, o sea, te escucho yo a ti mal. ¡Eh, eh, acabo de exponerlo en mi cara! ¡Dios! Vale. Lo he visto parecer, macho. Tú lo matas, ¿no? Ya está. Sí, 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 pero que me ha asustado. Ha hecho como un teleport en mi cara. Pues, ¿qué es eso? Que sé que el Discord me da a mí ese tipo de sonido, pero… Cuando estoy hablando contigo, en este momento, no tiene nada que ver con el sonido que tú te estás grabando a ti mismo. Ya, vuelvo a ser Robocop. El sonido está bien. Robocop. Sí, sí, un poco. Bueno, he crujido así el rollo galleta. Hostia, tío, esto es un flipe, ¿eh? Sí, pero bueno, lo hacemos enseguida. Perfecto. Por cierto, voy a asomar un poco. No, no hay nada. O sea, nada que llame la atención. Bueno, puede que haya diamantes, ¿no? A esta altura… Sí, ahí abajo sí que puede ser que haya diamantes, Psycho. Si quieres podemos incluso mirar, pero… Yo voy a ir preparando… Voy a traerse una… Una batida. Una visión rápida, solo. Vale. Yo voy a ir preparando toda esta zona. Y luego llevaré a los zombies. Esto… La pena, esto es muy grande. Very big. Pues nada, tío. Very big to you. A tomar por saco. No, no, yo subo, yo subo porque esto me da miedito. A volar. Vale. Pues tenemos ya… Yo creo que con esta altura nos basta, no hace falta subir más. O sea, aquí nos valdría ya la historia. Perfecto. Ponemos todo esto cerrado. Correcto. Quizá te vamos a iluminar por allí debajo en el futuro, no lo sé. Está goteando agua también. Psycho. ¿El qué? Nada, he oído como salías y entrabas en Discord. He colgado y he vuelto a entrar en un microsegundo para ver si se arreglaba. ¡Viene, viene, viene! Sí, claro. Hacen spawn porque no tienen… A ver si voy a poner encima un bloque en lugar de lo que estoy poniendo. No lo sé. Voy a poner un par de cubos de agua, ¿vale? Que va a ser uno por aquí. Voy a poner antorchas, ¿no? O algo. Bien, sí. Sí, sí, buena cosa es. Y este va a ir hacia acá. Correcto. De hecho, lo que voy a hacer va a ser clonar todo este agua, llevarla todo al mismo sitio y a volar. Vale, Robocop. Robocop. Es que también podríamos si no hacerlo de esta forma y el agua se va a expandir también. Mira. Claro, como tenemos el agujero. Y si ahora tiras la lavada arriba ya, te ríes un montón. Se convierte todo en cobblestone y la cagamos, Luis. Un poco. Mira, voy a romper todo esto de aquí también. ¡Ay! No te escapes. Y este bloque último… Esto es porque nos sobra un bloque en algún lugar. El tema es que todas las corrientes tienen que estar en movimiento y todas tienen que llevar a los mobs hacia el sitio donde nosotros queremos. Este de aquí se ha quedado como mal. Se ha quedado como rara. Sí, se ha quedado ahí un poco rara, tío. No entiendo muy bien esta corriente por qué se queda… Sí, pero no pasa nada, ¿no? No. Ahí está bien. Ahí ya está perfecta. Ah, vale. Ahora sí. Ves, cualquier zombie que caiga va a caer hacia esta zona. ¿Correcto? Y aquí es donde vamos a empezar la enorme subida, que esto va a ser un poco, pues, trabajoso, porque hay que poner… no sé si te acuerdas de cuál era la dinámica esta. Lo primero es que… Cristal y tablas. Me está usted molestando. Nada, no pasa nada. Madre mía. Tú tienes otro cubo de agua, ¿sabes? ¿Cómo has dicho? Sí, tengo uno. Vale, pues vamos a echarlo aquí, vamos a hacer agua infinita, aquí debajo, ¿vale? ¿Sí te parece? Sí. Pero, ¿te lo doy a ti o quieres que lo tire yo o dónde? Tíralo aquí en esta esquina. A ver. ¿En qué esquina? En la que está más cerca de nosotros. Pero, ¿donde ya hay agua? Sí, sí, sí. Donde va la corriente. No, esa no es la que está más cerca de nosotros. La más cerca es esta. ¿Ves? Se queda el agua estática. Ahí estamos. Y ahora se puede llenar. Es que no veo contigo delante. Ya, ya, perdona, perdona. También tienes razón. Estaba lleno de la calle. No sé. Visto así, visto así. Visto así, tiene usted razón. Vale, pues ahora hay que ir subiendo. Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser poner un cartelico aquí. Esta es la dinámica parecida al ascensor que hicimos para los propios aldeanos. Ponemos por aquí un cartelico. Correcto. Picamos esto de aquí. ¿Vale? Picamos esto. Bueno, realmente si no hay que picarlo. Y luego hay que ir alternando. ¿Ves? Cartel aquí. Cartel aquí. ¡Uy! Dios. Dios. Ahí no, ahí no. Cartel ahí y cartel ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Ahora todo esto iría tapado. Importante. Y ahora podemos ir poniendo, por ejemplo, ahora metemos aquí otro cubo. ¿Ves? Y se va haciendo un ascensor poco a poco. No sé si me ha explicado. ¿Me oyes, Saiko? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Perdón. Te iba a decir, te iba a decir que te diera prisa porque ya no hemos pasado tiempo otra vez, creo. ¿Qué dices? Pero si no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Vale, todo esto tapado. Pues ya estás, Saiko. Esto consiste en ir subiendo poco a poco, así. ¿Sabes? Nada, fácil, rápido y para toda la familia, macho. Claro, ponemos aquí y nada, pues a ir trepando. ¿Ves? Como puedes ver, puedes trepar sin ahogarte en ningún momento. ¡Opare! Joder, macho. ¡Ay, qué molestia! Es que está todo... Es súper... Para construirlo entre dos, es un cacao porque nos molestamos continuamente. Pero bueno. Hazlo tú, hazlo tú, que como se está viendo en tu canal. Pero, pero, termínalo en el siguiente capítulo. Ya, tío. En fin, pues nada. Nos vemos en el siguiente, que es dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Ya, hasta pronto. ¡Hasta luego!